Dilo con el corazón, Parque Zamora, aquí en el puerto de Veracruz, es una dinámica, es un espacio donde vía vuelve a la vida. Puedes demostrar y mandar un mensaje de cariño, de amor, de afecto, de simpatía dentro de lo que es el marco del mes de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Y prueba de ello, les decíamos por acá rápidamente, una parejita de amigos, creo yo, no de pareja, creo yo, o solo conocidos, creo yo, no lo sé. Tu nombre amiga, ¿cuál es tu nombre? Grecia. Grecia, ¿y Atenas? ¡Ay, mal chiste! Ya lo habíamos dicho hace rato, pero no nos habíamos escuchado. Grecia, ¿tú cómo te llamas? Vidal. Vidal, ¿es tu nombre? Sí. ¿Tu apellido? Mendoza. Vidal Mendoza, pareciera que no tuvieras nombre, ¿verdad? Pero pues es tu nombre y hay que respetar tu nombre. Ahí vengo muy chistoso, no sé por qué. A ver, Grecia, dilo con el corazón, ¿qué le quieres decir? ¿Son ustedes amigos, novios, conocidos? Amigos. ¿Amigos, simplemente amigos y nada más? Sí. Dilo con el corazón, ¿qué le quieres decir a Vidal en este momento? Díleselo con el corazón. Míralo a los ojos y díselo con el corazón. Ay, pues, no sé. Que me caes muy bien y que pudimos coincidir bien en muchas cosas. ¿Y qué más? Ya, pues que me caes muy bien. Y si coinciden en muchas cosas, ¿eso puede significar qué? Que somos buenos amigos. Sí, ok, yo no quería que me dijeras eso, pero bueno. ¡Vidal! Dilo con el corazón a Grecia, no a Atenas. ¿Qué le quieres decir? Ah, de que pues me caes muy bien y que me gusta tener esta amistad linda que tengan contigo. Y ya. ¿La amistad sí existe? Sí. ¿El amor también? También. ¿Pero para poder amor tiene que haber amistad? Claro. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta Grecia? Sí. Por este lado. Grecia, ¿te gusta Vidal? Sí. ¡Tómala! ¿Y entonces? Pues, no sé. ¡Eso está fenomenal! Así que estamos siendo testigos, señoras y señores, de un posible cariño o más que amigos, ¿no? Podría ser. ¡École! Ojalá pronto los veamos ya en otro plan y lo importante es que se estén conociendo y que estén tranquilos y felices. ¡Un saludo a través de la señal de Televera! ¿Quién quiere mandar un saludo? Pues, a mi mamá, que me va a estar viendo a lo mejor. Ya, ya. Ahí está la suegra. Ya, ahí está la suegra. Bueno, un saludo cordial y por donde nos vemos la señal de Televera a la cámara. ¡Nos vemos por Televera! ¡Muchas gracias, chicos! Y bueno, vean, nada más. Podemos haber sido, o más bien fuimos, tal vez, el cupido. ¡El cupido de estos chicos! Porque se gustan, son amigos. Y bueno, aquí está precisamente en este caluroso amanecer de martes 31. Prácticamente ya despidiendo, despidiendo este primer mes del 2023, el mes de enero. Y ya mañana, el mes de febrero. ¡Suscríbete al canal!